Hola, mi nombre es Miss Sofía. Hola, soy Miss Alma. Hola, mi nombre es Miss Jimena. Mi nombre es Adi. Miss Mariana. Soy Miss Excel. Soy Miss Diana. Soy Miss Norma. Soy Joan. Penélope. Hola, soy Miss Diana. El logro más significativo que vi en campamento fue que Mila mejoró mucho el seguir indicaciones y mejoró su hipersensibilidad a la ropa mojada. Uno de los logros más significativos que vi en el campamento es que Max ya logra socializar más buscando a sus compañeritos para jugar. Alex, al principio de campamento, él no quería entrar a la alberca porque tenía un miedo a subirse las escaleras y la profundidad del agua. Sin embargo, con ayuda de las Misses, pudimos lograr que él entrara a la alberca y lo disfrutara. Uno de los avances más significativos que vimos en Frida fue que disfrutó mucho de la actividad de la alberca. Al principio para ella era muy complicado adaptarse a la actividad, pero conforme pasaron los días, se adaptó muy bien, ya caminaba, se reía y estaba por toda la alberca. Que a Alex le perdió miedo al agua. El logro más bonito que vi en Lalito fue que él logró perderle el miedo a la alberca. El logro más bonito que he mirado en Vicky es que ahora sale con mayor disposición de la alberca. Antes era un reto total salir de la piscina, ahora salimos con mayor disposición. Y el logro más significativo fue en el niño Emilio, ya que fuimos entrando gradualmente con muchísimo más con disposición. Fue de Amelia. Llegó con total negativo hacia la piscina, no me quiere entrar. Estuvimos ahí pues tratando de meterla hasta que llegó un momento en el que ya la pudo aceptar y pudo nadar, jugar con las maestras, con los niños y ese fue el logro más significativo que pude ver. Siguen las instrucciones porque les gusta mucho la alberca, entonces aprendieron a limpiarse los pies antes de entrar. Y a la vez fueron perdiendo el miedo a subir las escaleras para entrar a la alberca. ¡Gracias!